Estiñaron la pollera cordora 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 Pero la azul te la dio manchía Ahora te toca irme gran Con su mollera manchía Con su mollera yo te llevo al Ecuador Con su mollera manchía Ahora te toca irme gran Con su mollera manchía Con su mollera sabroncito Pa' gozar con su mollera manchía ¡Oiga! ¡Oiga! Ahora te toca irme gran Con su mollera manchía Con su mollera yo te llevo al Ecuador Con su mollera manchía ¡Oiga!